¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esta cumpirita! ¡Esta cumpirita! ¡Esta brilla! ¡Aquí está! ¡Toma de control! ¡Pero eso va a despegar! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a despegar! ¡Aquí está! ¡Vamos a despegar! ¡Aquí está! ¡Vamos a despegar! ¡Caldés ! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está! sensación espectacular aunque está un ritmo de camisa y los dos de la mano que ha vencido un interno y el último ha remado, ha remado ahí, no lo seguimos con la defensa la defensa, la defensa la defensa, la defensa la defensa la defensa la defensa ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah!